Hola amigos, os voy a preparar unos deliciosos espaguetis con jamón y queso o espaguetis hawaianos. Son súper deliciosos. Esta es una petición de Daniela Velázquez. Espero a ti Daniela Velázquez te guste y también a todos los que me ven. Los ingredientes que yo voy a utilizar son 400 gramos de jamón. Si ustedes quieren pueden utilizar 250 gramos, simplemente que a mi me gusta usar 400 porque me gusta que quede con bastante jamoncito. Me parece que quedan más ricos. Media barrita de mantequilla, que son 65 gramos. 250 gramos de espaguetis, o sea un paquetico. 400 gramos de crema de leche. 500 gramos de piña en almiba. Yo la piña la estoy usando en almiba porque quedan más ricos los espaguetis. Pero si ustedes gustan pueden utilizar piña natural. Aunque sinceramente les digo que queda más rica con la piña en almiba porque queda dulcecito. Lo primero que vamos a hacer amigos es empezar a cortar nuestro jamón en cuadros. Yo voy cogiendo de a una tajadita de jamón y la voy partiendo en cuadritos. Pero si ustedes quieren no pueden partir todo. Simplemente que si parten todo el jamón de una vez se les van a pegar unas con las otras. En cambio si lo van haciendo de a una con lo que estoy haciendo yo no se les van a pegar tanto. Como ven los cuadritos son pequeñitos. Ahora miren en una olla vamos a poner abundante agua. Y le vamos a agregar una cucharada de sal. Vamos a revolver y vamos a dejarla hasta que empiece a hervir. Una vez que vemos que ya el agua empezó a hervir le vamos a agregar los espaguetis. Los vamos a poner a fuego bajo durante 13 minutos. No se preocupen que ellos cuando se empiecen a cocinar empiezan a bajar y se cocinan todos al mismo tiempo. Si ustedes quieren los pueden ir moviendo de vez en cuando con un tenedor. Como ven yo al agua no le he hecho ni aceite ni nada ya que a mi nunca se me pegan. Como les digo los vamos a dejar 13 minuticos. Ahora miren mientras los espaguetis se cocinan en una sartén vamos a poner a derretir nuestra mantequilla. Esta receta es súper rápida, súper rápida, no quita nada nada de tiempo. Una vez que nuestra mantequilla ya está completamente derretida le vamos a agregar nuestro jamón. Y vamos a revolver. Vamos a sofreír el jamón durante unos 3 minuticos sin dejar de revolver para que se sofría muy bien. Pasados los 3 minuticos y que ya sofreímos el jamón le vamos a agregar la piña. Y vamos a revolver nuevamente. La vamos a dejar sofreír también otro poquito para que nuestro jamón coja el saborcito de la piña. Otros 3 minuticos vamos a ir revolviendo. Ahora sí le vamos a agregar nuestra crema de leche. Vamos a mezclar todo muy bien para que todo se integre. Y vamos a esperar hasta que empiece a hervir. Ella no se demora en empezar a hervir. Miren, aquí tengo ya los espaguetis. Como ven ya están cocinados. Miren que no se pegaron unos con otros. Ahora lo que vamos a hacer es botarles el agua. Ahora sí, como ya nuestra crema de leche está empezando a hervir, le vamos a agregar nuestros espaguetis. Ustedes no se les cansan a imaginar, amigos, los ricos que quedan estos espaguetis. Hagan las cantidades de jamón que hice yo y las de piña. Y les va a quedar muy, muy balanceado. Si ustedes quieren, también le pueden, como les dije, pues agregarle 250 gramos de jamón. Aunque sinceramente les queda más rico con un poquito más. Vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar a fuego bajo durante 2 minuticos. Para que nuestros espaguetis cojan el saborcito de nuestra salsa y de la piña. Y listo, amigos, miren, así han quedado los espaguetis. Son unos espaguetis súper deliciosos. Les aseguro que les va a fascinar a ustedes y a sus familias o a sus amigos. Espero, Daniela Velázquez, te haya gustado mucho la receta. Y espero la disfrutes mucho. No solo tú, sino también todos, todos los que me ven. Es un placer saber que las recetas les gustan. Dios los bendiga y muchísimas gracias por ver las recetas. Hasta un próximo video, amigos.